Algo más de 400 niños han retomado hoy las clases en el Colegio Maestro Rojas de Nerva ante el inicio del curso 2020-2021, lo que supone el reencuentro con las aulas después de que en el pasado mes de marzo se paralizara la actividad presencial en los colegios por la pandemia de COVID-19. Es un inicio de curso en el que se han tomado todas las medidas de protección al alcance para cortar la propagación del virus. Horarios escalonados, entrada programada por franjas de edad, todo para evitar aglomeraciones en este primer día de inicio de un curso que todos afrontan con cierto cosquilleo en el estómago por la incertidumbre, pero con mucha ilusión por parte de unos niños que hoy se reencuentran con profesores y amigos en las aulas. De este inicio nos habla Manuel Gabriel Ortega, director del Centro de Enseñanza Infantil y Primaria Maestro Rojas de Nerva. Sí, bueno, pues se han producido sin incidencias. La normativa nos da la posibilidad de un periodo de adaptación de cuatro días para todo el centro. Consideramos los tres años aparte que tienen su periodo de adaptación particular. De forma que a primera hora, a las nueve y media, de nueve y media a once y media, hoy han entrado el alumnado de cinco años, el de segundo, cuarto y sexto de primaria, sin incidencias reseñables ninguna, todo el mundo con su mascarilla, todo el mundo en orden, todo el mundo ha respetado las normas, magnífico. Hasta ahora, luego de doce a dos entrarán el resto del alumnado. Bueno, han sido unos días un poco de vorágine, ¿no?, de reuniones, de ir matizando cosas, de reuniones previas también con padres y madres. ¿Cuáles son las cosas más demandadas por los padres ante este, bueno, inicio ya de colegio? Sí, hombre, las inquietudes vienen principalmente relacionadas, como es lógico, con los temas de la seguridad de sus hijos, ¿no?, que es, por otro lado, lo que más nos preocupa a nosotros. Como ya he dicho en otras ocasiones, me parece que en el programa de radio ya lo comenté, siempre ha sido nuestra principal preocupación, pero ahora todavía con lo agregado de la situación en la que nos encontramos. Eso ha sido lo principal, temas de utilización de mascarillas, si se pueden guardar a distancia de seguridad, nos han comentado que tenían que haber reducido a ratio, haber contratado a más profesorados, pero claro, lógicamente nosotros que estamos de acuerdo, todo lo que sea en pos de la calidad de la enseñanza, nosotros siempre vamos a estar de acuerdo, pero que eso ya no está en nuestras manos. Todo el tema de desinfección y de limpieza del colegio, cómo van a ser las entradas y las salidas, pero todo relacionado con lo que es el asunto de la seguridad, lógicamente de los más pequeños. Precisamente, uno de los temas que más se ha comentado en estos días a niveles generales ha sido el tema de las ratios. Nuestros colegios no es de los que más masificados estén, pero va a haber clases con más de 20 niños, por ejemplo, ¿no? Es casi posible poder garantizar ese metro y medio, dos metros que se decía, ¿no? No, no, no. Efectivamente. En nuestro colegio pues tiene una media, digamos de media, un alumnado, 20 en cada aula, cada aula que forma un grupo de convivencia. Nosotros ya he estado dando una vuelta ahora por la aula, está todo magnífico, está todo muy bien organizado y los niños separados lo máximo posible, lo máximo posible dentro de la aula, aunque formen parte de su grupo de convivencia. Claro. Pero que garantizar las medidas de seguridad dentro del grupo de convivencia no es posible. De todas formas, en la normativa, bueno, pues se acogen a que dentro de ese grupo no hace falta, no es imprescindible, no es obligatorio guardar la distancia de seguridad. No obstante, nosotros estamos intentando de que estén lo más separados posible. Por supuesto también, en las aulas están, ahora mismo he pasado por todo, están totalmente ventiladas, la puerta que da el pasillo al interior cerrada para que el aire circule, entre y salga. Utilizan una puerta para entrar, otra para salir, ¿no? Evitan las aglomeraciones y, como decíamos, la entrada está siendo escalonada por edades, incluso por grupos pares o impares, ¿no? Efectivamente. Han entrado los grupos, excepto los cinco años, que podríamos considerarlo impares, los tres años. Después en primaria son segundo, cuarto y sexto, y luego van a entrar primero, tercero y quinto. Bueno, ya a partir del miércoles de la semana que viene ya entrarán todos en su horario habitual, denuevado, pero hoy la verdad es que la entrada ha sido bastante organizada y muy bien. Yo estoy muy contento con cómo han transcurrido los acontecimientos. Manuel, a nivel de autoridades educativas, por ejemplo, Junta Andalucía, además, ¿se podría haber hecho algo más? Hombre, siempre, siempre. Por muy bien que se hagan las cosas, siempre se puede hacer algo más. Bueno, aquí hablamos de un poco, nosotros tenemos la sensación de que estamos... Yo entiendo que la situación es muy complicada, partiendo de ahí, ¿eh? Partiendo de ahí que esto es una situación nueva para todo el mundo y que a mí me gustaría ver a otros en el pellejo de los que tienen que tomar decisiones. Pero que las cosas se podrían haber hecho mejor, evidentemente, sin tanta precipitación, sin tanto dar, digamos, palos de ciego en algunas ocasiones, sin tanta premura en que se ponga en vigor normas y actuaciones que son prácticamente de un día para otro, incluso de horas. Y ya he dicho que no, es que a los equipos directivos no nos da tiempo a asimilar la nueva normativa, las nuevas cosas que tenemos que hacer, cuando ya nos han presentado otras. Eso es la vorágine en la que estamos metidos, que más trabajo nos cuesta, digamos, de asimilar y de poner en práctica. Muy bien. Bueno, y en el tema de profesorado se habla mucho también de las pruebas, por supuesto, pruebas PCR a todos los profesores. Esto se ha hecho, está todo perfecto, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver, nosotros nos hicimos la prueba PCR de toda la plantilla el día 1 de septiembre, ¿vale? Entre grupos nos hicimos en el Instituto de Río Tinto, que era donde estábamos convocados. Hoy se ha incorporado una compañera nueva que se ha hecho la prueba en el Centro de Salud de Río Tinto antes de venir para acá. De acuerdo. A través de nuestro enlace sanitario, que ya lo concertó para que así fuera. Así que viene también con su negativo. Bien. Y una monitore de educación especial, que se ha incorporado nueva también, pero ella ya traía la prueba PCR hecha, todo negativo. Aquí, en este aspecto, no hay problema ninguno. Claro, que en esto hay que decir, por supuesto, que nadie, absolutamente nadie, puede garantizar el riesgo cero. Los profesores después salen, tienen sus casas, sus vidas, y eso evidentemente va a pasar, pero en los colegios y a todos los niveles, ¿no? Efectivamente, eso está, el riesgo siempre está ahí. Nosotros aquí, como he dicho antes, intentaremos hacer las cosas lo mejor posible para garantizar la vuelta más segura posible y la estancia más segura de los niños en el colegio. De acuerdo. ¿Son 410, 411 aproximadamente? Arededor de 4, sí, aproximadamente, sí. Vale. El alumnado, sí. Bueno, ¿y qué palpaba usted entre los chavales? ¿Tenían ganas ya hoy de empezar o no? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, los chavales, yo lo que le he notado más que nada, la impresión, la primera impresión que me ha dado es que es una toma de conciencia importante. Están muy concienciados, todos están perfectamente en sus aulas, hasta ahora, claro, es el primer día, la primera hora, tampoco podemos, pero que la verdad es que la sensación es buenísima, estaban todos deseando devolver, sí. Bueno, y la importancia, ¿no?, de que las clases vuelvan otra vez, de manera presencial, los niños, los profesores, porque aunque el tema digital ha sido muy importante cuando aconteció esta pandemia, pero sigue existiendo una brecha, no todas las familias tienen posibilidad de tener un wifi en casa o de tener dispositivos como tablets, ordenadores, las clases es esto, ¿no? Y habría que avanzar en el otro aspecto también, ¿no? Claro, evidentemente, vamos, por un lado tenemos lo de cuando sea imposible, las clases telemáticas que a lo mejor en un futuro, pues, todavía son más importantes que ahora, ¿no? Lo que tú has comentado de la brecha digital que se produce, hay familias que, bueno, por lo que, en las circunstancias que sea, pues, no disponen de las mismas posibilidades que el resto de familias, pero eso, siendo importante, yo creo que lo más importante es que la educación o es presencial o no es, es decir, lo que se puede hacer telemáticamente es una instrucción, que no tiene nada que ver con la educación, la educación es la escuela, la escuela marcó cuando se hizo obligatorio un antes y un después y ahora estamos mucho mejor preparados gracias a la escuela, pero la escuela no a distancia, la escuela es la escuela presencial, lo que tú has dicho. Exactamente. Bueno, ya para terminar, en cuanto a lo que hablamos todos los años, que este año casi cobra menos importancia, ¿no?, por todo esto de las medidas de seguridad, todo lo que es adecentamiento, limpieza de colegio, todo está en perfecto orden, ¿no? Ahora mismo sí, nos hemos encontrado el colegio limpio, está todo en perfecto orden, ya está ahí la muchacha que tiene que encargarse a lo largo de la jornada de mañana de desinfectar la zona de forma regular. De acuerdo. Por ese particular no se puede exigir nada más, el primer día por lo menos, no. Vale. Bueno, y que todo vaya bien, ¿no?, y que tengamos que hablar, pues, eso, de absoluta normalidad, que es lo que esperamos todos, ¿no? Efectivamente. Yo espero, añoro, deseo de que no haya ningún tipo de problema. Claro que sí. Y que todo transcurra con normalidad y esto se normalice lo antes posible y ya está. Y un saludo afectuoso a todo el mundo que nos esté viendo. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ti. Algún profesor nos contaba también cómo ha sido el reencuentro con los alumnos al tiempo que nos daba su opinión de cómo se ha preparado esta vuelta al cole. Estupendamente, mejor de lo que nos pensábamos. Los niños pequeños, que yo he estado con los niños de segundo y ahora estaré con los primeros, los más concienciados de todos. La verdad es que mejor de lo que creíamos. Tú ves que ellos tienen asimilado lo que hay que hacer, el tema de las distancias, ¿no? Le hemos preguntado todo y, además, ellos no han sido los que nos han tenido que dar a la clase a nosotros. Bueno, y os comentan que después de aquel parón en el mes de marzo, ¿tenían ganas de volver a estar con sus clases y demás? Mira que tal mito medio realidad, que están deseando muchas veces diariamente, decían, pues nos vamos al cole, pero después están deseando. Todos tenían ganas de ver a sus compañeros, a los maestros, a sus maestras y muy bien, ilusionados. Bueno, lo necesario que es también que se vuelva a estas clases presenciales, porque esto es desarrollo no solo intelectual, sino para el niño también, ¿no? Es diferente con la universidad, instituto, quizás es más fácil llevar la educación a distancia, pero niños de esta edad necesitan tener contacto con sus maestros. Vale, vale. Y tú en las clases, ¿cómo te lo organizas, por ejemplo, ahora? Cuando tú das educación física. Yo entro por bastantes clases. Vale, vale. Yo al fin no me conozco. ¿Y cómo lo haces con los chavales? ¿Qué tratas de decirles en estos primeros días? Los primeros días que tengan claras sobre todo las normas, que hay muchas normas nuevas, que tengan, aunque ellos los tienen asimilados, pero al principio a lo mejor les va a chocar en los recreos tener su parcela, que no pueden salir de su parcela. Educación física, que se haga la idea que tampoco se va a poder quitar las mascarillas, que son muchos inconvenientes que lo intenten asimilar poquito a poco. Oye, y a nivel personal, en cuanto a autoridades educativas y demás, ¿se ha hecho todo lo posible? ¿Se podría haber hecho mejor? No sé, ¿cómo lo ves? Yo, sinceramente, sí creo que se podría haber hecho bastante mejor. Es que desde el principio, desde todos los estamentos, desde el mayor hasta el menor, hablan realidades que no se pueden, desde la distancia de seguridad, y aquí ya solamente las mesas las tienen que compartir con dos alumnos ya, a partir de ahí ya está. O sea, son cosas muy difíciles, es verdad que es muy difícil el tema, y ninguno sabemos realmente cómo hacerlo, pero la solución sería más inversión en educación. Lo llevamos reclamando bastantes años, y ahora cuando pasa algo de esto nos vemos que estamos, las instalaciones no están preparadas, y es difícil. Claro, y además existe esa sensación generalizada, que esto se sabía, que había que volver al cole en el momento en que se pudiera, que ha habido tiempo, pero que parece que se ha hecho todo muy deprisa y corriendo. Y dando la responsabilidad, dando la responsabilidad sobre todo a los equipos directivos, a los maestros, que al final, hombre, hacemos buenamente lo que podemos, pero no somos sanitarios, no nos han dado unas directrices, y pues hacemos esto, hacemos lo otro, hacemos lo otro. A lo mejor un colegio puede hacer una cosa, y Río Tinto puede hacer otra, y el Campillo puede hacer otra, y así nos vemos. Claro, porque antes comentábamos con Manuel que este no es uno de los colegios más masificados por aula, pero aún así en algunas hay más de 20 chavales. En todas las clases son de 21 o 22, hasta 24 se llega. En otras clases es verdad que en otros sitios llegan a 27, pero vamos, es que son clases preparadas para estar más juntitos, y no hay instalaciones, es que no hay. Mucho se ha hablado en estos días sobre cómo realizar la vuelta a las clases con la máxima seguridad. Han sido muchas las reuniones, las estrategias a seguir para cumplir con los distintos protocolos anti-Covid. Y de todo esto, de lo que se ha realizado, y de todo lo que pudo ser mejorable, nos habla la concejala de Educación del Ayuntamiento de Nerva, Lola Ballester. Pues el inicio se hace con todas las medidas de prevención que han estado al alcance, tanto de los equipos directivos como por parte del Ayuntamiento, y también a la misma Bepo con temor, porque si ustedes nos preguntan, ¿garantizamos la seguridad? Pues no, al 100% no, pero no porque no se hayan hecho todas las indicaciones que nos han ido marcando desde la Junta de Andalucía, en concreto desde la Delegación de Educación, sino porque nosotros no podemos garantizar las medidas de seguridad, como pueden ser el distanciamiento. Y luego el tema de las mascarillas, los niños las llevan, pero bueno, eso nos indica que no vaya a pasar nada, porque cuando termina la jornada escolar, cada uno vuelve a su vivienda, a su vida, y hay unas horas ahí que no están controladas por parte de ningún centro educativo, y los profesores también son de fuera muchos, y van y vienen. Entonces, pues con la conciencia tranquila de que se ha hecho todo lo que nos han indicado, pero con incertidumbre. Hace unos días tuvimos una entrevista en la radio, y usted me comentaba que además es profesional de la docencia, usted me comentaba que tiene clases, por ejemplo, donde hay 25 o 30 niños, y en este año va a seguir habiendo clases donde hay 25 o 30 niños. Aquí nos comentaban, igual, no es un colegio que esté especialmente masificado por aulas, pero hay aulas en las que en casi todas hay más de 20, por tanto, la distancia es complicada. Claro, es que la solución ante esto solo es una, y es la inversión. ¿La inversión en qué? En docentes. ¿Para qué? Pues para que se permita el desdoble de las clases, y por lo tanto la seguridad, porque ahí sí que habrá menos ratio. ¿Cuál es el problema? Pues que no han querido invertir. Eso es una realidad, que nadie puede decir que estoy mintiendo. Me remito a los hechos. No ha habido inversión en educación para esta situación. Es más, tanto a los ayuntamientos como a los equipos directivos nos han dado, y la expresión es la patata caliente, sin ningún tipo de ayuda, y búsquense la vida. Y nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de algo que no nos compete. No somos sanitarios, no somos limpiadores, no somos muchísimas cosas. Entonces, es así, no puede ser. Esto es impresionante. Y ya en esta batalla, pues nos enfrentan. Nos enfrentan porque los equipos directivos se ven asfixiados, sin saber qué hacer, nos presionan a los ayuntamientos, y bueno, pues ese malestar, entre comillas, existe. Entonces, ¿qué tenían que haber hecho? Inversión. ¿En qué? En profesorado. Y facilitar la seguridad de esa vuelta al cole. A nivel de ayuntamiento, ¿en qué se ha trabajado para este día de hoy, por ejemplo, para esta vuelta al colegio? ¿Qué es lo que se ha previsto? Bueno, pues tengo que indicar que, por una parte, el mantenimiento ordinario, lo vamos a llamar así, que es el de todos los años, que ese sí es nuestra obligación, porque el colegio pertenece su mantenimiento al ayuntamiento. Y por otro lado, hemos tenido que asumir lo que hasta ahora ha estado indicando, que son esas otras tareas, la tarea extraordinaria. ¿Cómo qué? Pues la limpieza, toda la limpieza de desinfección, y no solamente para tenerlo hoy listo, sino que durante todo el periodo escolar, este curso escolar 2020-2021, habrá una persona dedicada a la limpieza de los cuartos de baño, sobre todo, porque es lo más importante, ya que el propio centro ha creado sus grupos de convivencia, entonces, en el aula, al no haber otra entrada y otra salida de personas, pues estará muy bien controlado, pero los cuartos de baño es lo más importante, entonces habrá una persona de limpieza desde las nueve y media hasta las una y media. Aparte, por supuesto, la limpieza de por la tarde de todos los años. Por otro lado, también, pues Seguridad Ciudadana ha cortado todo el entorno, todo lo que es la entrada del centro, para que no haya aglomeración de personas y facilite que sea muy rápida la entrada y muy rápida la salida, y no nos juntemos aquí muchísima gente. Y por otro lado, se está planteando la limpieza y desinfección con una máquina concreta, que están viendo si es mejor por la mañana o es mejor por la tarde, y estamos a disposición, pues, de que el colegio vaya marcando el día a día, porque aunque hayamos creado una organización, tú sabes que el día a día es lo que nos hace ver. Muy bien. Y todo esto que se había hablado de que en los colegios iba a haber, pues, los llamados como asesores COVID en los centros, ¿todo esto en qué ha quedado? Pues mire, ha quedado en lo siguiente. El protocolo COVID ha sido una vergüenza que ha marcado la inmediatez de la Junta de Andalucía, el salir del paso, sin importar la comunidad educativa para nada. En julio, los centros educativos han elaborado un protocolo que se les ha echado para atrás y han mandado uno tipo para todos los centros y es imposible porque cada centro tiene su propia identidad. Con lo cual, ¿en qué ha quedado? Que está hecho, pero ahora el equipo directivo lo tiene que ajustar a la realidad de cada centro y, bueno, muy bonito en papel, la verdad que me parece maravilloso, maravilloso, el papel queda estupendo, pero tenemos una realidad y una falta de presupuesto económico que nadie nos da, absolutamente nadie, con lo cual, en el papel muy bonito, en la realidad, no lo sé. Se habla de que ha habido partidas presupuestarias para municipios de menos de 20.000 habitantes, se habla también de que, bueno, el gobierno central liberó un dinero que llegó a las autonomías. Así es. ¿Eso se ha liberado ya o los ayuntamientos han tenido que coger el toro por los cuernos hasta que quiera llegar ese dinero? Efectivamente, Andalucía, de hecho, es la comunidad, una de las comunidades que más presupuesto del gobierno central ha recibido, pero se ha quedado ahí, en la Junta de Andalucía, de momento, a los ayuntamientos no les ha dado ninguna partida, nada, cero. Y como tú estás indicando, el ayuntamiento tiene que asumir de sus propias arcas municipales el gasto de todo lo que conlleva que nuestros niños estén seguros. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque yo ayer comentaba en un consejo escolar que yo entiendo que a los padres no les interesa el tema competencia, porque no es su lucha, su lucha es que sus niños vayan bien. Entonces, ¿por qué lo hemos asumido? Pues por una responsabilidad con la ciudadanía y con los jóvenes de nuestro municipio, pero no porque realmente tengamos esa competencia. Entonces, el dinero está saliendo del esfuerzo del equipo de gobierno y de las arcas municipales. Y en todo lo referente a buen acopio de mascarillas, el hidroalcohólico, todo esto está dispuesto ya. El otro día el director fue al CEP de Aracena y cogió mascarillas, pero que en principio los niños tienen que llevar sus propias mascarillas, pero bueno, pues siempre puede haber alguna familia que no pueda asumir ese gasto o que se rompa. Entonces, están esas mascarillas que aunque no sean para los jóvenes, están allí. Y luego, nosotros, desde la Concejalía de Salud, se ha puesto a disposición del colegio las mascarillas que se hicieron en el periodo de confinamiento, que como había algunas de tamaño chico, se van a dejar aquí por si a algún niño le hicieran falta. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿A costa de quién? De los ayuntamientos. Entonces, ala, el riesgo cero no existe. No. Yo me encantaría decir... Todo el mundo tiene una vida fuera de aquí. Efectivamente. Me encantaría decir que, como indican desde incluso el gobierno central, me voy a atrever a decirlo sin ningún tipo de problema hasta nuestro propio gobierno de la Junta de Andalucía, no podemos decirnos, como ellos dicen, que no hay riesgo. Hay riesgo. ¿Por qué? Porque, como usted indica, todas las medidas preventivas del centro, cuando salimos, los niños se juntan entre ellos, tienen unas vidas, los profesores también, algunos no son ni de Nerva, van y vienen, entonces riesgo cero no existe. Pero también, yo siempre estoy insistiendo en que no tenemos que caer en el pánico. Tenemos que aprender a convivir, a tener todas las medidas de prevención y enseñar a nuestros jóvenes y a nosotros mismos a otras pautas de comportamiento. porque lo que es estrictamente necesario es que los niños vuelvan a las clases. Se hizo mucho con el tema de las tecnologías, como hemos hablado con otros profesionales, pero hasta tanto en cuanto no exista ningún tipo de brecha entre familias para las tecnologías y demás, esto es la educación. Es que aunque las nuevas tecnologías sean necesarias y tenemos que ir con los nuevos tiempos, el cara a cara, la comunicación presencial, es que tienen que estar los niños en la escuela, a nivel psicológico, a nivel pedagógico, como desarrollo de la personalidad y muchísimos más ítems a nivel pedagógico que podría quitar. Los niños tienen que estar entre iguales y los niños tienen que tener unas pautas y es en la escuela, la escuela es la que les ofrece no solamente la parte de contenido, sino la parte de habilidades y tienen que venir a la escuela y la vida tiene que seguir, no podemos paralizar. Si miramos aquí al margen, ¿qué ve ahora mismo aquí? Pues veo niños muy contentos porque yo creo que son los que estaban deseando y si me acercara las madres estoy convencida que la conversación es veremos qué pasa y cuánto duramos. Las madres y los padres tenemos todo nuestro temor, pero también nos damos cuenta que nuestros hijos tienen que estar aquí y también un poquito me gustaría a lo mejor trasladar que se separaran entre ellos la distancia de seguridad. Porque, y con esto casi terminamos, el miedo existe, y eso está claro y eso lo hemos visto, por ejemplo, en la guardería donde todavía hay cierta reticencia por parte de padres a llevar a los niños. Efectivamente. El miedo es una emoción más del ser humano y es difícil de controlar, pero hay que tener esa capacidad de enfrentarse a lo que nos viene. y bueno, efectivamente en la guardería hay muchos niños que no se han matriculado, bueno, no son tantos, son siete, es que también coinciden que es una quinta que nacieron pocos niños. Pero, a día de hoy, y crucemos los dedos, ahí están, no ha habido nada, cero, y todas las medidas preventivas como he indicado. Así que, no tengamos miedo y aprendamos a vivir con esto. Organización en la entrada y salida, mascarillas, incorporación escalonada, flexibilización de horarios en los primeros días, rostros de ilusión en los niños y de cierta preocupación en los padres, son las estampas de un día que por fin ha llegado y que parecía difícil que se pudiera producir después de lo vivido. Pero no hay que relajarse, ahora toca seguir siempre con ese cuidado para mantener a raya al virus y encarar el curso con ganas de recuperar aquello que se pudo quedar atrasado por el confinamiento. Un nuevo curso ya ha comenzado. Salud y suerte.